familia bellísima de Valora Radio les saludo con todo el cariño del mundo soy tu hermana y amiga Lupita Venegas feliz de poder hablarte desde el corazón el día de hoy tenemos un testimonio formidable un testimonio de vida que nos dice que el poder de Dios es total es definitivo el amor de Dios es misericordioso perdona siempre y renueva siempre y este amor de Dios infinito misericordioso renovador puede llegar a tu matrimonio si tú tienes un poquito de fe un poquito de fe quédate conmigo tu crisis matrimonial tiene solución este es el tema del día y tenemos una mujer extraordinaria que es testigo de esperanza ella misma ella misma dice yo estaba en la profundidad del infierno estaba lejos de Dios pero fui rescatada por este amor infinito de Dios porque Dios te ama siempre te perdona siempre te comprende siempre y te renueva él tiene poder lo único que necesitamos es un poquito de fe abrir las puertas de nuestro corazón y permitirle entrar a renovar nuestras vidas todo matrimonio toda crisis matrimonial puede ser resuelta si le das espacio a Dios toda crisis matrimonial no importa lo grave que sea nosotros conocemos casos imposibles 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 para el hombre pero la maravilla de cuando algo es imposible es que solo hay un especialista tan imposible ese se llama Dios y a veces en medio de la crisis es cuando Dios te está sacudiendo para que abras tus ojos se te caigan las escamas y lo puedas ver de frente y puedas gozar de lo que Dios es Dios es esperanza Dios es esperanza el mundo va al revés el mundo dice que no hay remedio Dios dice que nadie absolutamente nadie es descartable y que todos podemos ser robados en su amor hoy te voy a presentar a Lucy Bon ella tiene un programa aquí en Valora que ha sido muy bien recibido un programa extraordinario que se llama la alegría del amor y en este programa ella hizo algo sensacional al final les voy a hablar de esto porque fue un programa hermoso que cuando se acaba nos erizó la piel a todos por la sorpresa tan grande y tan bella que nos dio ella y su esposo Tomás pero que ella nos cuente en ese programa que al ratito te voy a dar el link es Tomás quien va contando su historia hoy vamos a oír el lado femenino el lado de luz que hoy nos va a traer luz de parte de Dios así es que Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos que él esté aquí con nosotros te pido que formes parte del programa en un momento más te presento ya a Lucy Bon pero te doy el número al que puedes comunicar te puedes hacerlo a través de Facebook claro déjame tu mensaje en este momento aquí pero además puedes marcar dejar un mensaje hablado o escrito a este número de WhatsApp de cualquier parte del mundo te puedes comunicar ahora marcas más 52 52-331-563-5744 más 52-331-563-5744 agradezco a mis amigos de la plataforma de Fanflix que están viéndonos en este momento a través de esta bellísima plataforma que protege los contenidos son siempre a favor de la familia y en Fanflix puedes ver cada capítulo desde el corazón por título el que te interese a la hora que guste así es que bienvenida a la familia de Fanflix Lucy Bon te doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que quiero hablarte desde el corazón ¿cómo estás? feliz Lupita bendecida que qué gran oportunidad me está dando Dios de estar con ustedes de hablar de la alegría del amor y desde el corazón para todos esos matrimonios como que bien tú dijiste que piensan que ya no hay nada que hacer con ellos todo 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 y en esta verdad me voy a morir porque no es mía es de Dios todo matrimonio válido unido sacramentalmente tiene todo para salvarse porque es Cristo quien tiene el poder de hacerlo todo nuevo y así lo hace así es y tenemos que renunciar a nuestras propias capacidades para ir a las capacidades de Dios y eso es lo único que verdaderamente trae salvación nos iban algunos ya conocen tu testimonio has estado en varios eventos en congresos en donde tú lo has compartido siempre con frutos de sanación es impresionante sanación y salvación entonces ahora te agradezco mucho que te des este espacio para estar hablándonos desde el corazón y que nos cuentes un poquito tu historia quién es Lucy Bon cómo fue tu infancia un poquito de ti de tu vida qué pasó cuando llegaste al matrimonio y toda aquella crisis que para gloria de Dios ha sido resuelta pero cuéntanos Lucy Bon feliz de que estés conmigo gracias Lupita pues me creé en un lo que yo creía que era un hogar común y corriente yo quedé huérfana de madre cuando tenía dos meses de nacida entonces mi papá me regala les digo hago mucho hincapié en esa palabra porque fue con la que crecí me regala con mi abuelita materna para que ella se haga cargo de mí entonces yo crecí viendo como hermanos a 10 de mis tíos que eran los hermanos de mi mamá que en paz descanse con una abuelita de 58 años que eligió decir sí a la vida conmigo y así crecí como una niña consentida pero pero no malcriada crecí con misa diaria con Rosario en familia diario sí hincados al final de Rosario que me sale la mano a mi mamá porque es era un matriarcado impresionante yo no me daba cuenta y así fui creciendo con esa ausencia de padre que creí que era lo normal y así fue pues una adolescencia diferente digamos pero insisto en esto uno uno va creciendo que pensando que es lo normal claro a seguir creciendo y claro me fui llenando de muchas heridas 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 llego al matrimonio a pues me caso pues como todo mundo se tiene que casar pero ya dentro del matrimonio Lupita yo no me daba cuenta la afectividad tan destrozada que yo llevaba perfectamente destrozada a los 15 años de casados es cuando truena esa afectividad cuando tú no te das cuenta que estás herida porque yo se los digo yo cara a Dios yo no sabía que existían las heridas emocionales ni siquiera que era eso no yo conocí sobre las heridas al casi a los 40 años o un poco un poquito más de los 40 cuando truena mi matrimonio que yo me sentía verdaderamente víctima del mundo nadie me quiere todos me tratan mal vean nada más y era el confirmation bias que decimos se me iba confirmando no a los 15 años yo dije que mi marido era la total causa de mi desventura entonces un día pero paréntesis yo trueno emocionalmente cuando a mí de verdad mi familia con la que yo crecí me cambia por dinero por una herencia entonces para mí eso fue Lupita el el no tener no 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 Lupita nadie se los o sea no hay no hay manera de que con palabras yo lo pueda explicar me vine abajo ese sentido de pertenencia ahora aquí en el que es mi papá pues no es mi papá porque pareciera que nunca me quiso mis hermanos de sangre pues creyeron que verdaderamente yo los estaba cosa yo les estaba robando mis tíos que eran mis hermanos el dinero tenía más valor que yo o sea dónde está todo eso mi mis hermanos tíos con los que yo dormía de bebé que me cuidaba o sea me volví loca me volví loca pero yo no me daba cuenta de eso un día a los 15 años de casada cuando yo veo la oportunidad de rescatar lo que yo creí que era mi familia viajo a león de donde soy yo a una navidad y veo que había oportunidad de tener una familia entonces yo toda emocionada dije wow un papá que si me quiere unos hermanos que pueden volver a confiar en mí porque de verdad yo no les hice eso es tiempo de demostrarles wow y tontamente lo que hice fue ir en busca de una familia abandonando a la mía el león le llamo yo a mi esposo a tomás y le digo sabes que no voy a regresar obviamente nuestro matrimonio a los ojos del mundo un matrimonio perfecto porque daba de verdad damos testimonio de lo que era un matrimonio íbamos todos los días a misa es eso es importante que lo sepan no éramos un matrimonio alejado de dios de dirección espiritual semanal formación semanal misa diaria rosario diario eso éramos nosotros semanalmente nos confesábamos los cuatro hijos papá mamá y me llegó a mí yo lo elegí porque abrí puertas definitivamente cuando yo decido lupita que iba a abandonar a mi esposo porque yo estaba convencida de que él era la fuente de mi desventura el demonio es bien astuto físicamente yo sentí como una piedra se quitó de mi espalda lo sentí entonces dije esa es la señal de que dios si quiere que abandone y como no como me voy a equivocar si soy una mujer de misa diaria de santísimo de bla 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 todo eso ahí comienza el año además yo ya tenía diez años sufriendo depresión con cantidad de pastillas aquí pastillas allá y pues era ya como mi estilo de vida vivir así pasaron cinco años entre entre separación y yo le metí divorcio porque claro había que cerrar círculos no es lo que nos enseñan había que cerrar círculos en eso de que de que de repente veía luces y de repente vivía en la sombra me entraban como como destellos de claridad que decía pero esto no es lo que yo quiero nos dedicamos a ir a sacerdotes incluso tomás y yo todos los sacerdotes incluso de la espiritualidad a la que yo pertenecía nos decía le decían a tomás déjala suéltala déjala ir ya que haya una separación yo sí pedí permiso para una separación yo no sabía incluso para que vean el espíritu santo como no nos deja yo no sabía que había que había que pedir permiso cuando hay una separación de cuerpos y yo lo fui a pedir porque de verdad yo quería seguir comulgando todos 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 nos decían ya déjala esto ya no tiene remedio déjala incluso una persona que nos ayudaba en nuestro matrimonio dijo yo ya no los puedo ayudar ivón tiene la afectividad destrozada yo decía válgame otra más que me rechaza y así fue así fue en esos momentos de que estaba yo verdaderamente volviéndome loca lupita yo firmé mi digo yo hice mi mi carta para suicidarme eso es real de que yo ya yo ya no 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 cuando no no de verdad no me suicidé porque cuando leí la carta vi que había tanto odio en contra de mi papá de una tía y de tomás que dije ay no yo me voy a condenar fíjate por el odio te salvó el espíritu de verdad en eso metiéndome en el internet busqué 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 algo sana tu corazón sana no sé qué y me sale una cosa con ese nombre y dije de aquí soy y voy y lo consulto en dirección espiritual con la que en ese momento la numeraria que me da dirección espiritual le dije mira esto me dice que me ayuda porque ya los psicólogos no nada y lo ve me dice fíjate que no sé mucho pero no se ve mal adelante ve y tómalo yo no sabía lupita que era un curso de la nueva era yo no lo sabía yo yo no sabía que existía la nueva era dios quería que yo estuviera ahí no clara estoy que no pero sí clara estoy que me protegió hasta el final yo recuerdo haber llegado a ese curso todos con las manos así yo decía que chistosas posiciones o sea hay que raro o sea de verdad yo vivía en una burbuja 40 años vivía una burbuja y no sabía que todo eso existía yo recuerdo haber salido una semana después de ese curso de la nueva era sin haber tomado una sola pastilla de antidepresivos dije claro esto es buenísimo eso es lo que dios quiere para mí pero también recuerdo que yo era de la única la única que iba a misa todos los días o sea como el espíritu santo me fue protegiendo salgo de ahí dije no pues esto es la pura onda claro que esto esto jala porque yo decía no me hacía sentido lupita ir yo todos los días al santísimo comulgar todos los días ir a misa todos los días y decía qué onda tú no jalas así le decía que estoy loca o sea qué onda las confusiones y por ahí se mete el enemigo es bien astuto bien astuto entonces bueno en ese ya fue un inter nos divorciamos comienzo yo una relación con un hijo de satanás porque no le perdón señor es tu hijo señor yo lo sé pero no le puedo llamar de otra manera porque de verdad si yo ya vivía en el infierno me fui al círculo más abajo que existía esta persona bendito sea mi señor me hizo la vida casi me quedó sin vida eso es una realidad pero es entonces cuando llega mi esposo es entonces cuando yo empecé a entender muchas cosas donde incluso a mí me corrieron de la espiritualidad donde yo donde donde yo me crié desde niña pues tenía años yo ahí eso fue mi mi vida entonces me quedé sin nada es cuando en esta espiritualidad lupita era como como en mi sentido último de pertenencia si lo último era ese arraigo que la vida ya me había quitado todo pero me quedaba me quedaban mis hermanos espirituales quizás que me lo quitan entonces yo de verdad quedé como san pablo sin nada 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 pero en ese momento en oración entendí como dios me revela y me dice solo quiero que te des cuenta que tú no perteneces a nadie solo eres mía tú me perteneces solo a mí a nadie más a nadie más dentro de mi dolor lo entendí me quedé incluso sin dinero porque este señor me robó nada nada y entonces un día que más me queda que más me queda si no voltear a dios y dije voy a voltear con tomás el espíritu santo de verdad es es maravilloso y a veces no se estorba cuando no a veces no se estorba cuando hemos elegido vivir en pecado y a mí me sucedió se me ponchaba una llanta el primero mi solución era tomás se me rompió un vidrio la solución era tomás yo decía ya o sea es otra mis de mi vida ya me divorcié sácatelas otro bueno hubo divorcio legal y todo firma todo 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 divorcio legal incluso en el divorcio legal yo le dije a mí no me des nada no quiero nada solo quiero a mis hijos el juez casi no me da la sentencia porque me dice la primera vez que yo firmo un divorcio donde la mujer se le deja desamparada pero pero sabes que lupita yo sabía que no quedaba desamparada yo sabía la calidad de hombre con el que estaba casada yo lo sabía bueno ni nos metimos en rollos de que los niños unos para ti unas horas para ti nada o sea no no o sea no teníamos por qué meter a nuestros hijos en un juego de adultos bueno cuando yo ya me quedo sin absolutamente nada le hablo a tomás nos citamos en un café y le dije sabes que quiero decirte que fulano de tal me robó y necesito de ti imagínense la posición de mi esposo mi esposa en adulterio con un tipo x o sea en adulterio el tipo la roba y ahora vuelve a regresar a mí cuando me necesitas o sea va en contra de la lógica del mundo totalmente y cualquier otro hubiera dicho ahora te friegas para que veas lo que yo fui al contrario él me dijo perfecto adelante eres bienvenida a nuestro hogar o sea sólo recuerda que en nuestro hogar como siempre han habido reglas yo regreso él me recibe pero no crean que yo regreso con él porque quiero arreglar con él no yo no a mí no me interesaba tener nada en la vida de ese que yo juraba que era la raíz de mi desventura claro que yo quería regresar a seguir a la buena vida vaya y nunca he sido una mujer de excesos ni mucho menos pero hay no tener que darle cuentas a nadie o sea quiero libertad una libertad tan mal entendida que yo tenía pero bueno así seguimos con la vida así seguimos y tomás nunca nunca de verdad dejó de no me gusta la palabra rogar pero no es en este caso no es indignante pues se robaba a dios rogaba a dios por su matrimonio y en cierto modo con sus actitudes te estaba diciendo te ruego vuelve o tal me y a mí hagan de cuenta que le ponían agua bendita al demonio yo me lo veía con su anillo de casado y yo me revolcaba de la rabia o sea de lo que decía quítatelo no es que poca vergüenza que no tienes dignidad no sabes que ya estamos divorciados que te pasa déjame vivir cosa era horrible no era yo de verdad no era yo como te comenté en el en algún momento lupita yo vi yo lo vi yo lo sentí yo sentí al demonio en un momento de adulterio yo lo vi fue tanto que volteé con la otra persona o sea la venté y él o sea nos aventamos de que me dijo que trae le dije no que traes tú lo vi era fue la luz del enemigo de dios lo vi el corazón se me salió o sea fue horrible no se los puedo descubrir es real mi gente linda es real en un adulterio no es dios y en un adulterio no es que dios me lo mandó no es verdad es vives en el infierno pero no te das cuenta sigue pasando el tiempo yo iba todo yo seguía yendo a misa a mí lo que me salvo también aparte obviamente de las oraciones de mi esposo fue que yo no dejé la eucaristía y les digo cuando yo tenía alguna tentación o que yo quería vivir adulterio o lo que sea la eucaristía me rescataba porque yo decía señor que nunca cambie tu amor por un amor humano yo me resistía lupita yo soy adoradora eucarística no puedo vivir sin jesús y eso no nada más es para mí es todo hijo de dios tiene esa puede tener esa cualidad si la quiere entonces cuando yo iba a misa todos los días y comulgaba y me iba de verdad a la estatua de nuestra madre la virgen de guadalupe o la virgen de san juan que era las vocaciones en esa iglesia y me paraba delante de ella y le decía señora mándame un san jose te lo pido mándame un san jose tú sabes que mi vocación es el matrimonio yo no quiero terminar mi vida sola amo ser esposa mándame un san jose y de inmediato era la imagen aquí así de mano derecha de tomás de tomás y yo le decía no madre ese no mándame otro mándame otro este ya me deshice de él señora otro y la imagen permanecía le decía ay madre ese no te lo pido guácate las mira yo me deshice de él le dije mira yo yo quiero volverme a casar pero para volverme a casar pues así el hombre pues no puede existir pero si no existe es porque ya se murió y si se muere pues mis hijos van a sufrir pero ay mira dios es dios y seguro tu hijo va a saber cómo hacerme un milagro pero mándame un san jose y la imagen era de tomás 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 y entonces yo todos los días de verdad terminaba con esta oración decía ok señora si tú quieres que yo vuelva con él yo voy a volver con él solo te pido dos favores quítame el asco que le tengo porque sabes que a su lado me vomito me vomito y dos ayúdame a verlo a través de tus ojos y amarlo a través de tu corazón y yo te voy a obedecer pero todos los días y pasó mucho tiempo no crean que fue luego luego sigue pasando el tiempo era un momento en que a los ojos del mundo y bonera exitosa a lo que el mundo conoce como éxito salen la tele era era delgadísima un cuerpazo a lo que el mundo relaciona con con guapa o bonito sí éxito el mundo era mío sí sin embargo por dentro yo a ver darte cuenta en esos momentos de lucidez que eso estás provocando tanto dolor no no puede ser feliz punto llega mi cumpleaños cinco años ya de separados con divorcio y me dice tomás hoy igual te invito a cenar varones escuchen esto porque tomás siempre lo hizo en estos cinco años 10 de mayo cumpleaños cumpleaños navidades 14 de febrero lo que sea siempre me festejó siempre como la madre de sus hijos y su esposa a mí me daba roña pero a él no fíjense y aguantar pero perseveró y perseveró porque puede haber dicho no el año pasado no me peló me humilló no lo vuelvo a hacer pero perseveró porque tenía fe él era un hombre impresionante tomado a la mano de dios impresionante ella es mi mujer y la voy a salvar hay algo dentro de ella que no es ella y yo la voy a salvar eso era lo que él me decía eso lo que dice yo y hoy monte conocí de 16 años yo sabía que dentro de ti había algo que no eras tú eso fue eso también fue lo que lo movió me invita a este cumpleaños me invita a cenar y bueno yo voy por hacerle el favor pues ya total voy pues vivo en su casa pues a fuerza voy ya nos vamos a cenar muy padre y me dice oye te invito a ver la ciudad de este nuevo lugar el mirador es muy lindo bueno pues vamos va pero no muy tarde porque yo trabajo bueno ahí vamos está el mirador sí era nefasta con él veo que pasa por una puerta me dice pásale ay no lo pita de verdad voy entrando era una suite nupcial atascada de rosas rojas la cama de forma de corazón con pétalos de un botella de champán dos 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 copas y en cuanto entro pone la música de nuestro valse nada va a cambiar mi amor por ti o sea en cuanto entré yo nada más voto y le dije por qué me haces esto por qué me lo haces y yo sufría de verdad no porque me si tú sabes que no te quiero tú sabes que no quiero volver contigo porque me lo haces y él solo me abrazó y mi hijo ven baila conmigo y yo lloraba y lloraba y me abrazaba y me decía ivón vamos a volver vamos a reconstruir nuestro hogar vamos a nuestro matrimonio y yo lloraba como niña y fue donde ya en sus brazos volteé los ojos al cielo y le dije señor tú sabes que no lo amo tú sabes que no quiero nada con él pero por amor a ti por obediencia voy a volver con él y entonces hace seis años que fue ese gran milagro que volví con mi esposo no por amor si por amor a dios y por obediencia a dios y eso bastó eso bastó para que la gracia de dios se derramar en nuestro matrimonio y se los digo lupita de verdad de verdad que cuando yo llegue a la presencia de dios si le voy a decir eso más no le pude haber amado yo nunca me imaginé que un amor así de grande existiera y vamos a cumplir 25 años de casados nunca me lo imaginé obviamente lupita me fui dando cuenta que él no era el problema que si hubo muchas cosas en las que él me pidió perdón que él 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 cambió pero todo se comenzó a solucionar cuando yo tomé responsabilidad de mí cuando yo me di cuenta y reconocí lo perfectamente herida que estaba cuando esas heridas deja descubrí que yo andaba en la nueva era entonces fuera 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 y hacer ya sabes oraciones de liberación renuncia como dios me fue rescatando porque incluso cuando yo estaba en ese curso de la nueva era fue la fecha en que yo había recibido por primera vez a jesús sacramentado a los siete años son señales de cómo dios estuvo siempre conmigo así es se manifestó un poder en nosotros lupita obviamente pedimos ayuda para sanar nuestro matrimonio como había que sanarlo y aquí estamos el día de hoy lupita por la gracia de dios para la gracia de dios ivón cómo están tus hijos qué pasó con ellos en este tiempo tu esposo los acompañó y todos solaban por ti cuál fue la situación fíjate que en eso si procuramos ser de alguna manera dios me dio luz para ser muy inteligente en eso mi marido en algún momento si será así como vulgarmente decimos si se le fueron las patas y en algún momento comentó su madre nos dejó por otro hombre eso a mis hijos les pegó muchísimo se dieron cuenta que no había sido así cuando mis hijos vienen y me lo comentan mi reacción fue papá está herido lo que yo le hice le dolió muchísimo los dos estamos heridos sobre todo mi hijo el menor me decía mamá porque si nosotros estamos tan cerca de dios no nos hace el milagro de nuestro matrimonio no hace el milagro de que vuelvas a amar a mi papá dónde está dios en todo esto en mis hijos el mayor se volvió bien manipulador súper manipulador porque claro como yo cargaba culpa me sacaba a mí lo que yo quería el chiquito se volvió el hijo invisible en un divorcio los hijos van tomando personalidades y eso es gravísimo eso es peligrosísimo porque aparte de volverse el hijo invisible se volvió el hijo rescatador van tomando personalidades que no les corresponden cuando volvemos no mis hijos la pasaron fatal lupita o sea el mayor cayó en un mega vicio de de juegos de vídeo o sea comparado al de la cocaína el chiquito pues como comento el mayor iba en un colegio para súper dotados terminó al grado que la policía lo tenía que sacar de la casa para llevarlo a estudiar ese fue el pico ese fue el extremo yo ni con ni viendo eso lupita se me conmovía el corazón para volver me dolía mis hijos pero no para volver yo no creía yo no creía que la raíz era 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 el divorcio de sus papás porque me creí lo que el mundo me vendió que es no te apures van a estar bien y con terapia salen adelante les destrocé la vida lupita y hoy seguimos pagando las consecuencias pero ya van en camino de sanación incluso ayer mi hijo mayor me dijo mamá quiero que sepas que sí que si en su momento nos destrozaron la vida pero hoy te tengo que decir que agradezco a dios que hayamos pasado esto porque hoy son mucho mejores padres que lo que eran antes que maravilla y él dice todo nuevo todo todo el problema es que muchas veces no creemos en eso y no le damos oportunidad al otro por decimos no va a cambiar no yo retomo algunas cosas que nos has contado luz primero la verdad es que me doy cuenta como la acción de dios está en ti porque tú con humildad reconoces que tú habías fallado que tú con tus heridas habías visto el cuadro totalmente distorsionado cuando uno reconoce con humildad ya está de verdad en el camino de la luz no cuando ya podemos ver cuando estamos con el enemigo estamos en oscuridad y no reconocemos nuestras faltas también cuando escuché a tomás que ahorita les voy a compartir a todos el link para que lo oigan tomás dijo yo pensaba que ella la que estaba mal obviamente dice pero también me di cuenta de cómo yo por ejemplo tenía una obsesión por la el orden y la limpieza y cómo llegaba a mi casa de malas diciendo porque no levantaron esto de aquí esto no vaya dice yo reconocí que yo tenía una obsesión ahí que antes no había reconocido y me encantó cuando cuando él comenta llegué a mi casa que estaba muy limpia pero no estaba ella y entonces bendito desorden que necesito hoy no y que dice yo sabía que yo también tenía que cambiar y que mi actitud no era la más educada para pedirle a ella que levantar algo no entonces como en un matrimonio de verdad no es que la relación está mal es que cada uno de ellos está mal ella tuvo con lo tuyo él con lo suyo y en la solución no es en la relación propiamente sino que cada uno debe trabajar sus propias áreas no para después darse lo mejor uno al otro y algo que me encantó de lo que dijiste dos cosas uno subrayar que aún siendo una mujer de fe muy cerca de dios nadie puede decir yo ya la hice yo estoy cerca de dios a mí me ven muy bien por eso al contrario un alma muy acercada a dios muy capaz de hacer el bien es más tentada entonces cuidadito y a veces abrimos puertas sin querer por ejemplo entrando a cursos de nueva era y otro tipo de cosas o cayendo en un pecado así amplio abierto a la mirada de dios como es el adulterio aunque nosotros digamos dios lo quiere dios me lo mandó no no dios no quiere la infidelidad yo no quiere el adulterio que nadie se engañe es que yo creo que dios si lo quiere porque me mandó este chico tan lindo a ver no te engañes no es dios el que te lo mandó entonces eso tú lo aclaras muy bien y luego cuando dices maría dame tus ojos porque quiero mirarlo con tus ojos dame tu corazón porque porque quiero amarlo con tu corazón esto es clave lucidón porque he escuchado muchas mujeres que me dicen justo eso es que como voy a volver si no lo quiero no lo quiero quien te siembra que tú eres incapaz de amar pues el enemigo de quien está haciendo un títere del enemigo no te arrodilles frente al que dice que no hay solución ese no es dios arrodillete frente a dios como lo hizo tomás que su oración perseverante extraordinaria y el uso del anillo que él no se lo quitaba por nada y tú que te chocaba porque es un sacramental y en efecto cuando está el enemigo dentro de ti se retuerce con las cosas de dios entonces a mí me llama la atención además luz como el enemigo inspira las mismas cosas eso que tú le decías a tu esposo que no entiendes que no te quiero que no entiende que me da asco cuántas cosas decimos tan terribles cuántos de los que nos están oyendo ahorita han escuchado esas cosas no es tu esposa la que habla nuestro esposo el que habla es el enemigo que los titiritea y es el que te quiere hacer sentir basura pero no lo permitas porque tú eres como dijo lucio era sólo de dios sólo a él le pertenecía y él me lo hizo saber y por otro lado luz en la ayuda psicológica que es fundamental claro que sí pero la ayuda espiritual que no estamos tomando en cuenta hoy muchos matrimonios quieren solucionar sus vidas con sus medios horizontales humanos sin tomar en cuenta la ayuda de dios y a veces el problema que tenemos va mucho más allá de lo psicológico implica lo psicológico que hay que atenderlo pero tenemos que ir a lo espiritual con esas oraciones de liberación que tú recibiste con esa conciencia de pecado con la necesidad de la eucaristía de la confesión esa parte espiritual es algo a lo que los seres de hoy no están recorriendo y que es urgente si tú que nos escuchas en este momento tienes una crisis matrimonial muy fuerte no es fuera de dios ni huyendo de dios que vas a encontrar solución es yendo hacia él yendo hacia él de una no de una forma fanática diciéndole dios haz esto que yo te pido porque no es mandadero sino de una forma con una madurez en la fe que es señor estoy en tus manos algo que comentó tomás en luz muy bello es que en su oración él no le decía dios mío de regresa me la o haz esto él no le daba órdenes a dios sino que él amaba a dios y su oración era cristo céntrica verdad este es un detalle importante si quieres comentar si no importantísimo no nunca se centró en haz que me vuelva a querer haz que vuelva a casa no él me encomendaba a dios y me encomendaba a nuestra madre porque la iba a ver todos los días y y esa piedad personal de prenderle esa velita con esa luz y le decía te la encargo la consagro a ti es tu hija es tuya y ella fue la que me trajo de la mano de regreso mi gente linda es hoy más que nunca es real es una batalla espiritual que no podemos vencer con armas humanas no las vamos a vencer si nos van a ayudar como el trabajo psicológico y demás con personas de recta conciencia que no pongan el divorcio como opción obviamente pero son las armas espirituales las las que vamos a vencer y nuestra oración debe debe de centrarse en cristo y en el corazón del otro señor les digo que que por la gracia del sacramento tenemos un poder impresionante uno con el otro porque delante de dios realmente somos uno somos una misma carne entonces yo en algún momento les compartía a esta oración que hay que centrar en el corazón vamos a decir mi esposo tiene su corazón cerrado a dios entonces nuestra oración debe ser algo así como de rodillas de verdad con fe no desesperanzados sino con esperanza señor delante de ti somos uno mismo yo sé que juan tiene su corazón cerrado a ti pero como delante de ti tú y yo somos él y yo somos uno mismo yo te abro el corazón de juan yo te doy permiso a que entres a su corazón a través del mío a través del mío para que él te conozca y se sienta amado por ti y es que eso es lo más importante mi gente linda cuando estamos heridos no sentimos el amor de dios pero cuando abrimos un poquito nuestro corazón sentimos ese manantial ese abrazo ese amor que 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 llena y no llena porque queremos más y más de ese amor de dios al yo sentir el amor de dios me abro al amor de los demás eso es una realidad sí entonces el corazón de la otra persona comienza a sanar pero es con fe es con paciencia y centrando la oración en dios en cristo que es el sacramento y en el corazón del otro la a ti te conviene que el otro comience a sentir ese amor de dios en su totalidad y por herido hay que orar o sea no pienses aquí no hay remedio todo se acabó ni digas ya me cansé de rezar no digas es impresionante para mí como tomás después del divorcio firmado siguió orando y siguió diciendo mi mujer es mi mujer y siguió siendo fiel eso es impresionante y como de verdad llega ese gran abrazo de amor en el que ella todavía no estaba lista pero que ella dócil a la voluntad de dios obtuvo todas las gracias que hoy tiene hoy son un matrimonio de veras bellísimo los hijos están levantando dios va a restaurarlo todo dios tiene poder en este momento voy a despedirme de nuestros hermanos que nos siguen a través de fanflix punto mx fanflix punto mx que recomiendo muchísimo y para ellos voy a dar los datos de luz y bon cómo la pueden contactar cómo pueden estar con ella ellos como matrimonio han rescatado a muchos otros matrimonios que piensan que no hay solución pero ellos son testigos de que si se puede entonces si ustedes tienen interés en contactarlos luz danos todas las formas de contacto además que yo voy a subir a mis redes ya el el link con la el testimonio de tomás en tu programa padrísimo está el todos los jueves a las tres miércoles a las tres miércoles a las tres de la tarde en valora radio pero les vamos a dar todos esos datos y ahorita cómo te contactamos luz para todos los amigos de fanflix cómo están en contacto contigo está por las redes sociales de exclusivo en real en todas las redes estoy así o de alexander house que es donde trabajamos rescatando a los cristo rescatando los matrimonios a través de nosotros es t h e de alexander como suena y house de casa en inglés es todo junto punto org o bien el correo electrónico es mi apellido r e a m de mamá arroba de alexander house como lo acabo de decir punto o rg ese es el contacto directo y ahí damos toda la información nuestros servicios son sin costo porque nuestro precio es el su alma salvada su alma rescatada a los ojos de cristo entonces nosotros podemos hacer cristo puede hacer mucho por ustedes a través de nosotros claro a través de ustedes que hoy son instrumentos de bendición porque están en sus manos de alexander house eh también tú estás en los eeuu verdad donde vives vivimos en the woodlands texas wow yo vivía ahí un tiempo entonces más o menos tengo idea de lo bonito que están rodeados ahí y quiero que sepan entonces si están en en texas en houston en zonas cercanas podrían ir a a ver a tanto a lucibón como a su esposo tomás ella es terapeuta para matrimonios entonces puede hacer muchísimo bien hay muchos que nos están siguiendo lucibón desde los eeuu en este momento entonces es una fortuna saber que hay alguien con esta visión católica bien formada que les puede dar una orientación extraordinaria tanto en el terreno psicológico como en el terreno espiritual que a veces ese equipo nos hace mucha falta físicamente hay que apoyarnos la 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 del ejercicio la buena alimentación el buen sueño toda su ayuda psicológicamente hay que apoyarnos técnicas para sanar nuestras heridas personales y espiritualmente hay que apoyarnos porque con sacramentos con vida oración en cristo todo tiene solución entonces ya tienen los datos de lucibón acuérdense de alexander house en los eeuu en las redes sociales y voy a repetir no sé si hay algún número o el correo electrónico que ella dice real parece con él pero es con m al final con m al final lo por último lo repetimos y ya nos despedimos de fábricas r ea m arroba de alexander house punto o rg es es lo más directo porque ahí inmediatamente sacan cita y demás nos vemos ahorita obviamente todo es virtual pero tuvimos hace poco una pareja una pareja que vino de 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 áfrica del sur cuando quiere salvar tu matrimonio cruzas mares lo que sea claro para dios no hay imposibles y él se manifiesta a través de este testimonio bellísimo de vida pues nos despedimos de fanflix hasta pronto y lucibón tenemos para gloria de dios muchísimas inquietudes preguntas testimonios es preciosa la participación de nuestra audiencia linda betty quiero perdonar a mi esposo que me quiere es posible betty es posible pídele como como luz maría dame tu mirada para mirarlo como tú lo miras dame tu corazón para amarlo como tú lo amas 10 en me dice pido por la conversión de mi esposo porque deje a esa mujer realmente quiere estar con su familia por mí que me ayude a ser mejor persona y saber guiar a mi familia cielo yo también llegué a pensar en el suicidio porque mi esposo me trataba bien mal peleábamos todos los días me pegaba y me gritaba toma diario pidan por mi familia para que tengamos paz y amor leti buenos días dios las bendiga virgencita de guadalupe les proteja tere como restaurar un esposo que vive enojado no quiere pasar tiempo conmigo siento su rechazo qué le diría híjole como san juan de la cruz donde falte amor siembra amor y cosecharás amor no nos damos cuenta las las esposas que cuando un esposo llega enojado generalmente no es el enojo te has puesto a pensar de alguna en algún momento te has detenido a preguntar por qué vienes triste la el el enojo es simplemente ya el resultado y hay muchas heridas emocionales entonces comenzar a sanar desde tu corazón el corazón del otro eventualmente el amor echa fruto se los prometo se los prometo y con esto no les ha no les digo sean agachonas ni mucho menos pero que él pueda ver el del rostro de cristo sanador a través de ti y que tú también vayas sanando a la cruz de cristo igual a la a la luz de cristo cara a dios cara a dios si si se puede si se puede y también no ponerlos en ocasión de que nos sigan ofendiendo y no por una dignidad malentendida porque no caemos en cuenta que cuando el cónyuge nos ofende al primero que está ofendiendo es a dios sí y está ofendiendo al cristo que nosotros somos dentro de nuestro matrimonio pero con amor y paciencia si se logra esa restauración del corazón de la otra persona que se empiece a endurecer por por las heridas y por cosas de la vida pues tienes toda la razón normalmente lo que hay detrás de un sobre muy enojo de una ira es es tristeza está disfrazada la tristeza entonces sí que bonito que tengamos un poco de comprensión y también inteligencia ya ustedes escuchando el programa de lucimos van a ver cómo se puede amar con inteligencia amar no es aguantar o soportar el maltrato eso dios no lo quiere pero si quiere que nos soportemos un otro a otro a unos a otros en otro sentido me encanta en amores la acticia como lo trata el papa francisco soportar como como una columna sostiene o soporta un puente no soportar al otro decir es vas a ir al cielo y nos vamos a ir juntos y voy a ser lista para que esto no nos destroce esto nos tiene que fortalecer y de aquí tenemos que salir amándonos más amar amor inteligente que sabe poner límites pero con amor no que a ver tú me la hiciste yo te la hago eso no ayuda en nada tú me la hiciste y eso estuvo mal entonces cómo lo voy a hacer yo con qué inteligencia con qué prudencia con qué buen modo con qué ternura yo voy a lograr que tú dejes de hacer esto que te hace daño a ti que en primer lugar daña a dios te daña a ti y nos daña a todos los demás esto tiene que acabarse no les decía yo cargar la cruz no es quedarse debajo de ella no hago nada no cargar la cruz es caminar por el salvario como cristo hasta la redención y ese caminar con cristo es posible y él dice conmigo la carga es ligera el yugo es suave que hay carga y que hay hugo pues eso es parte del matrimonio pero con cristo con cristo para que llegue a buen final berta qué hermoso testimonio me motiva a seguir en lucha a pesar de que mi vida mi hijo vi mi esposo vive con su amante e hijo créeme que hay casos en donde decimos no hay manera pero yo conozco porque somos testigos de los milagros los si vos lo dicen primerísima persona este es un caso perdido lucibón decía no te quiero adiós lucibón decía no creo ni ni o sea en el matrimonio ya se acabó busca además se acomodaba no buscan otro este san san jose otro marido este no y dios te decía bien claro pues es esta hijita nada más quítate el velo y bien verdad berta hermoso testimonio marta alicia amor verdadero perseverante en la oración con la asistencia de dios y su presencia que dios lo siga asistiendo betty quiero perdonar a mi esposo hay mil de mil llamadas pido oración por mi esposo que está enfermo de alcoholismo maricarmen ortiz tengo un problema con mi matrimonio y los más dañados son nuestros hijos claro de 10 y 7 años pido oración por mi matrimonio dice estrella mi esposo está viviendo en adulterio no sabe lo que quiere no cree en nada ustedes dicen lo que ustedes dicen me duele y me duele no ser un buen ejemplo para él que le decimos a estrella dice él está viviendo en adulterio y dice que se siente confundido y no sabe lo que quiere esa es una etapa por las que pasamos las personas que vivimos en adulterio cuando llegan momentos de luz extrañamos profundamente al cónyuge a los hijos queremos volver pero hay una fuerza superior que no nos permite eso es real entonces se vive entre el querer y el desear entre el entre vivir en gracia y vivir el pecado entonces yo te invitaría a que esa oración sea un más perseverante de verdad delante de dios incate y dile padre enséñame y ayúdeme ayúdame a ser la esposa que él merece que yo sea y te digo en esto vamos a chocar con la lógica del mundo porque aparte de cornuda vas a seguir pidiendo eso si ayúdame a ser la esposa que él merece tener y dios se va a encargar de ir sanando todo eso y de un momento de luz le arranca al enemigo a tu marido y volvemos véanme si volvemos yo no he visto caso más perdido que el mío porque mi voluntad no estaba puesta en un matrimonio y aquí estoy es real me impresiona luz te agradezco en el alma me impresiona de corazón te lo digo porque no es fácil no es fácil para alguien reconocer yo la regla yo estaba mal yo es que eso no lo hacemos lo normal es que siempre justificamos nuestras acciones y decimos el otro es el responsable era lo que tú decías pero con la luz de dios pudiste ver no los dos tuvimos que hacer un propio esfuerzo por cambiar él por suerte se acercó a dios aquí es un mensaje muy importante luz algunos dicen es que sí y si dos no quieren no se puede no con que uno quiera por supuesto que se puede porque estás del lado si tú quieres restaurar tu matrimonio no importa qué tan herido esté ni por cuánto estiércoles se rebotaron no importa si tú quieres rescatar tu matrimonio tú estás del lado del campeón porque dios quiere el matrimonio unido para siempre ese es el plan de dios no nos engañemos dios es muy claro quiere que un hombre con una mujer se unan para siempre en el amor no como sea amándose verdad pero eso lo que quiere dios si yo quiero lo mismo que dios ya estoy del lado del que triunfó no puede haber lugar a perder esa batalla que nos puede llevar un tiempo pues sí cuánto tiempo quieres en el caso de los yvonne son cinco años después del divorcio pero antes de eso hubo mucho mucho tiempo de crisis de problemas entonces si esto se ha podido restaurar con cuánta más razón no se va a restaurar este problema que traen ustedes en este momento hay unas hombres que me escriben es que mi esposa lupita se deja llevar de cosas de la nueva era del feminismo radical que hoy tanto está de moda ella gana más que yo y entonces no me respeta y hay muchas situaciones de veras muy complejas hoy pero que es difícil para dios que es difícil para el que creó este universo perfecto para el que te regala cada amanecer para el que hoy te está trayendo este mensaje de esperanza nada es imposible para dios necesitamos alimentar la fe es algo de lo que el hombre se ha separado muchísimo dejamos de tener una relación con dios no se trata de una religión llena de reglas y ya hay que por supuesto cumplir las reglas tenemos los sacramentos benditos sacramentos a ti te sostuvo muchísimo y te mantuvo al filo del infierno pero pero sostenida por el señor lucimón que maravilla entonces lo mismo nos puede pasar a todos un poquito de fe un poquito de fe y nuestro matrimonio será restaurar restaurado no tengas miedo ahora te voy a volver a dar el teléfono de lucimón o los datos de lucimón para que puedas contactarla tanto a ella como tomás y que te dé esta empujadita que tú necesitas esta motivación personal que tú necesitas nuevamente luz es el que es casa punto o rg también si me permites lupita en algún momento escribí un artículo que se llama como salvar tu matrimonio cuando solo uno quiere y dentro de ese artículo de aletella viene esa oración que estoy sugiriendo que la hagamos y lupita de verdad de corazón gracias por permitirme quiero ser voz de esperanza no por mí por cristo porque hoy somos las mujeres las que más engañadas estamos el enemigo es muy astuto y cuando saca una mujer de casa es cuando la el hogar se destruye por eso mujeres lindas volvamos a donde pertenecemos somos el corazón que late en ese hogar y no nos dejemos engañar por las pompas del mundo como en su momento que hizo a san agustino a san francisco vaya somos ese corazón nuestro esposo cristo nos necesita adentro wow gracias de luz y bon de corazón muchas gracias vamos a subir el link del programa de luz y bon los miércoles a las tres de la tarde por valora radio está la alegría del amor uno de los programas ya grabados es la entrevista a tomás su esposo que es bellísima se las recomiendo de corazón la voy a subir y por otro lado muy importante muy importante hay que leer ese artículo cómo salvar un matrimonio cuando sólo sólo uno quiere de luz y bon real y publicado en aletella entonces es cuestión de googlear lo la verdad es que lo recomiendo de corazón yo misma lo voy a rescatar ahorita lo voy a compartir estas son herramientas dios dios quiere tu familia unida no te engañes dios quiere tu familia unida y hoy hoy te está regalando un medio si tú quieres alcanzar un fin necesitas usar medios si no pones medios como llegas al fin este es un medio que ellos está poniendo a tu alcance no sólo el testimonio de bon está el testimonio de tomás está este artículo que vamos a publicar muy pronto hay tantos medios dios quiere la unidad del matrimonio no te dejes engañar el mundo va al revés pero con cristo triunfamos luz y bon que dios te bendiga muchísimas gracias ha sido un placer enorme tenerte en este programa mil felicidades y a perseverar los y bon y a llevarle a todo el mundo esta fuente de esperanza que son ustedes dos hasta el cielo no paramos con la gracia de dios gracias nos despedimos gracias en este momento de luz y bon que ha participado en este programa dejándonos esperanza yo sé muchos de ustedes me han escrito lupita que hago quiero salvar mi matrimonio pues lo que hay que hacer es acercarse a dios no de una forma fanatizada porque eso a veces atacar el gordo verdad no de una forma inmadura tu fe tiene que ser madura es buscar a dios por él mismo señor pensar en clave de eternidad señor me hiciste para amar ayúdame a amar a cumplir mi misión en la tierra cuando tú quieres agradar a dios él te devuelve lo mejor que tiene busca este dios con el deseo de amar de verdad señor aquí estoy me hiciste para amar tal vez no lo he hecho lo bien que debiera hoy estoy a tus pies quiero que se haga tu bendita voluntad sabiendo que la bendita voluntad de dios es la unidad de las familias tenemos que tenerlo muy claro dios quiere la unidad satanás la división no te engañes por más argumentos lógicos del mundo que tengas para decir esto se acabó para dios nada es imposible y todo puede ser renovado en su amor así es que con un poquito de fe vamos adelante haciendo la voluntad de dios de verdad que un placer recibir a lucy von real con este testimonio bellísimo y así como ella hay muchos otros testimonios muchísimos matrimonios que han salido adelante de crisis impensables de que no se puede tener solución de hecho normalmente los miércoles voy a estar teniendo testimonios de matrimonios porque a veces la teoría no es suficiente necesitas testigos de esperanza necesitas gente que diga sí lo logré estuve igualito que tú hundido en el alcohol mi esposo imposible de rescatarlo y hoy damos testimonio de amor y esperanza a otros matrimonios bueno pues ellos van a estar aquí normalmente los miércoles 11 de la mañana tiempo del centro de méxico en desde el corazón los vamos a esperar y les pido por último antes de irme a la pausa ayúdenos regálame estrellas para yo que yo pueda seguir iluminando vidas en los medios de comunicación normalmente se habla al revés que los criterios de cristo nosotros somos un medio católico que tenemos la fe puesta en dios creemos que estamos aquí un ratito y que nuestra felicidad eterna eterna es la que rifa la que vale la pena y creemos que para ganar esa vida eterna con la gracia y la misericordia de dios por supuesto nuestro esfuerzo nuestra parte es amar y si yo amo yo puedo tener vida eterna y si yo elijo no amar el hijo morir en vida entonces aquí vas a oír una voz contrariana del mundo pero del lado de cristo y para poder seguir adelante necesitamos ayuditas muchos ya nos han dado estrellitas y se los agradecemos ya lo hicieron que dios los bendiga pero los que no lo han hecho les pedimos por favor mándenos estrellitas para seguir iluminando vidas esto significa que ahí en tu pantalla ves un iconito de estrellita le aprietas le pones un dorativo pequeñito lo que quieras 10 pesos 20 pesos un dólar cinco dólares lo que tú quieras y de verdad dios te va a multiplicar porque porque él no se deja ganar en generosidad y hemos tenido la suerte de que muchos de ustedes han respondido y nos ayudan a seguir adelante en valora somos una asociación no lucrativa no trabajamos para beneficio de nadie estamos los que estamos donando nuestro tiempo somos voluntarios pero en la oficina si tenemos 13 personas con un salario y es un salario pequeñito ellas mismas están donando su tiempo a través de un salario pequeñito pudiendo ganar más en otro lugar pero eligen quedarse porque les gusta lo que hacemos entonces a esas 13 personas hay que sostenerlas hay que pagar ya sabes luz en renta todo lo que se necesita en las instalaciones de valora no entonces si nos puedes apoyar te lo agradecemos de corazón no vamos a excedernos no vamos a pedirte de más eso poquito que puedas dar echarnos la mano mandarnos estrellitas y si puedes también hacer un depósito a nuestra cuenta también te lo agradecemos en el alma es es que seas es eres libre si tú te has sentido beneficiado de estos contenidos y quieres que este tipo de contenido siga échanos una manita en chiquito en chiquito eso es todo lo que te pedimos y les agradezco en el alma tenemos una programación de gran bendición siempre antes que yo está el padre roberto dueñas no sólo con la misa también con su evangelio cantado precioso y después de mi programa siempre tenemos programas de gran bendición un excelente noticiero con ramiro escoto en excelente participación de muchos a las ocho de la mañana la barra es fenomenal esposas cristianas está con nosotros en los martes están las cruzadas cruzadas radio maravillosos bueno todos los días son una gran bendición en esta estación que en internet quiere fortalecer a las familias yo me despido vamos a escuchar la meditación del padre ernesto maría caro sobre el evangelio del día en la voz de salvador jiménez y después rezamos juntos el ángelus por todas tus intenciones nos unimos en oración dios quiere la unidad de los matrimonios dios entrando en tu corazón en tu mente tendrá poder para restaurar un matrimonio que parecía sin solución un poquito de fe y dios te regala te regalará mil bendiciones hasta muy pronto familia bellísima de valor a radio esto fue desde el corazón y 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